Entonces comencemos con las listas para ver cómo son las listas, cómo se implementan en un lenguaje de programación como este. Vamos a utilizar, como les dije, especificación inductiva de conjuntos. ¿Qué significa eso? Los conjuntos se pueden definir de diferentes maneras. Ustedes les habrán hablado en matemáticas, que por intención, que por extensión, etc. Pues hay una manera de definir conjuntos que es como lo ven aquí en la pantalla, ¿cierto? Primero digo qué elementos están en el conjunto. Digo, tales valores están en el conjunto. Y como segunda regla digo, si tales valores ya están en el conjunto, entonces tales otros valores también tienen que estar en ese conjunto. Es una manera de definir los conjuntos con base en lo que ellos ya van teniendo. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, sea P el conjunto tal que cumple estas dos propiedades. La primera, que el elemento cero está en P. Entonces, usted ya sabe que cero tiene que estar en el conjunto porque le están diciendo explícitamente cero está en el conjunto. Pero la segunda es una regla, como les dije allá arriba, que dice lo siguiente. Dice, si el elemento A está en P, o sea, si tiene un elemento que ya está en el conjunto, entonces A más dos también tiene que estar en P. Esa es la regla. Entonces, ¿cómo se construye? Cuando se le preguntan cuál es el conjunto P, qué conjunto está definido por esas dos reglas, pues lo primero que usted dice, bueno, cero tiene que estar en el conjunto. Pues porque le dicen desde el principio que cero está en el conjunto. Y si aplica la regla que dice que si algo está en el conjunto, algo más dos también, entonces cero más dos también tiene que estar en el conjunto. O sea, dos también tiene que estar en el conjunto. Ya tiene dos elementos en el conjunto, el cero y el dos. Y si está en el cero y el dos, pues entonces le aplica la regla al dos y entonces también tiene que estar el cuatro. Y si está el cuatro, le aplica la regla al cuatro y también tiene que estar el seis. Y así sucesivamente. Entonces, finalmente, ¿cuáles son todos los elementos de ese conjunto? Pues son el cero, el dos, el cuatro, el seis. Y así sucesivamente es con estos puntos suspensivos para decir que es un conjunto infinito de datos que tiene todos los números pares, por ejemplo. Entonces, esa es una manera de definir los números pares. El cero y todos los números que estén en el conjunto, más dos, también están en el conjunto. Y así se definen los números pares. Hay otras maneras de definir los números pares, ¿cierto? Pero esta es una manera de definir los números pares. Que es una manera que se llama recursiva. ¿Por qué se llama recursiva o inductiva? Porque estamos refiriéndonos a elementos que ya están en el conjunto para decir cómo se construyen otros elementos del conjunto. Pues bien, esa referencia a sí mismo es lo que hace que llamemos especificación inductiva de datos o especificación inductiva de conjuntos y da lugar a unos tipos de datos que vamos a llamar tipos de datos recursivos. ¿Qué tiene que ver esto con las listas? Entonces, resulta que hay una información típica que aparece en muchos problemas que es haga unas listas de mercado o la lista de los regalos de Navidad o la lista de la música que me gusta o la lista de los estudiantes de un curso. La lista de cualquier cosa le piden hacer a uno y uno tiene que modelarla con el lenguaje de programación. Estas listas normalmente se usan para recordar, para ordenar, para clasificar cosas. Y entonces, ¿cómo hacemos para definirlas formalmente? Pues voy a utilizar esto de especificación inductiva de conjuntos para definirlas formalmente. Entonces, vamos a decir, el conjunto de las listas, que se va a nombrar con esta letra extraña L, una letra caligráfica, se puede definir inductivamente de la siguiente forma. Primero, esta paréntesis que abre, paréntesis que cierra, se va a llamar la lista vacía y vamos a decir, la lista vacía es una lista. Así como antes decíamos, cero es un elemento del conjunto, aquí yo digo, esta lista vacía, o sea, una lista con un paréntesis que abre, con un paréntesis que cierra y que no tiene nada adentro, es una lista vacía y es parte de las listas. Entonces, ya tengo un elemento de las listas. Y la regla segunda dice, vea, si yo ya tengo un elemento cualquiera y tengo una lista L, entonces la parejita B.L dentro de paréntesis es también una lista. Esa es la definición formal inductiva de las listas. En lenguaje matemático se podría escribir así, para todo B, para todo L que pertenezca a L, B.L también es una lista. Esa es la definición inductiva, tal cual mostramos ahorita que se hacen las definiciones inductivas de los tipos de datos. Con esa definición, ¿cuáles serían ejemplos de listas? Entonces, esta, la lista vacía es una lista, la primera, es la más fácil de construir, y a partir de ella yo ya podría construir otras listas, por ejemplo, la lista que contiene 1, punto, y la lista vacía. O la lista que contiene el 2, seguido de la lista que contiene el 1, seguido de la lista vacía. Esa también es una lista. O la lista que contiene el elemento true, seguido de la lista que contiene el elemento 1, seguido de la lista vacía. Todos esos son ejemplos que cumplen las reglas, por lo tanto son ejemplos de lo que llamaremos listas. Esa es la definición inductiva de las listas. ¿Cómo hace Dr. Racket entonces para implementar el tipo de datos lista? Entonces, Dr. Racket provee una sintaxis inspirada en esa especificación inductiva para crear listas. ¿Qué provee Dr. Racket? Provee una primitiva que se llama empty, una constante, empty, que significa vacío en inglés, y que realmente sirve para crear la lista vacía de la que hablamos en la transparencia anterior. Y también ofrece una primitiva que se llama const, que recibe dos valores, un valor cualquiera que va a entrar en la lista, y una lista, y con ello construye la lista b.l de la que hablábamos en la transparencia anterior. b es un valor de cualquier tipo, y l es un valor del tipo lista. Esa es la manera como Dr. Racket implementa las listas. Note que los valores de tipo lista se construyen a partir de valores del tipo lista. O sea, es extraño porque yo digo, para construir una lista yo tengo que tener listas. Sí, salvo el empty, la lista vacía, que se reconstruye sin necesidad de otras listas. ¿Cierto? O esta construcción de valores a partir de otros valores del mismo tipo se llama una construcción recursiva. Entonces, ejemplos de listas, ya en la sintaxis de Dr. Racket. Entonces, empty, que corresponde a la lista vacía. O cons, uno, empty, que significa, y construye la lista cuyo primer elemento es uno, y el resto es la lista vacía. O cons, dos, cons, uno, empty, que significa construir una lista cuyo primer elemento es dos, y cuyo segundo elemento es una lista, cuyo primer elemento es uno, y el resto es la lista vacía. Y así sucesivamente. Constru, cons, uno, empty, o cons, la cadena jugo, cons, la cadena carne, cons, empty, como para representar listas de, por ejemplo, de las que uno va a hacer al mercado, cosas de ese estilo. Todos estos son ejemplos de valores del tipo lista, que se pueden construir con el lenguaje de programación, con la sintaxis que provee el lenguaje de programación. Gráficamente, las listas tienen una notación. Entonces, por ejemplo, la lista que tenía el uno y no tenía nada más, se denota con este dibujo que hay aquí, este primer dibujo que hay aquí. Con este segundo dibujo que hay aquí, se denota la lista que empieza por el dos, y luego continúa con el uno. O con este que hay aquí, la lista que tiene el primer elemento true, y luego continúa con el elemento uno, y luego no tiene nada más. O en este último, la lista que tiene la palabra jugo, la cadena jugo, y luego tiene una referencia a la lista que tiene la palabra carne, y luego no sigue nada. O sea, esta sería una representación gráfica de las listas, tal cual las definimos en la transparencia anterior. Bien, desde el punto de vista del tipo de datos, uno la podría ver gráficamente mucho más estructurada. Entonces, aquí, por ejemplo, en este dibujo vemos la palabrita cons, y abajo vemos dos, como dos campos, uno que se llama first, uno que se llama rest, que es la manera en inglés como se habla del primer elemento de la lista, y del resto de la lista. Entonces, la lista que tiene el uno, y no tiene nada más, realmente es un cons, con uno, y empty, que gráficamente se podría ver desde el punto de vista más estructural, de esta manera. Bien, o de esta manera, en el caso de la lista que tiene el dos y el uno, o de esta manera, en el caso de la lista que tiene el jugo, carne y vacío. Como pueden ver, esa estructura, esa gráfica en forma de estructura es más compleja de leer, más complicada de leer, con cajitas dentro de cajitas, y entonces, uno trata de encontrar una sintaxis visual más agradable para eso mismo. Y es esta que presentamos aquí. Es una mezcla entre la representación de las listas como conjuntos, y el tipo de datos, para poder verlas más fácilmente. ¿Sí? Para que ese anidamiento de una lista, dentro de una lista, dentro de una lista, no se vea gráficamente como algo pesado. Entonces, ¿qué hace uno? La lista que tiene uno y vacío, tal cual estaba allí, pero la lista, por ejemplo, que tiene el dos y el uno, entonces, en lugar de coger esta cajita, y ponerla adentro, de acá, donde estaba antes, la sacamos, y ponemos una flecha desde la caja anterior allá, para significar que esto es lo que está aquí adentro. Entonces, aquí la lista tiene primero el elemento dos, y luego que tiene lo que esto referencia, que es esta cajita de aquí, que tiene el uno y vacío. Y bueno, y así lo hacemos también con la lista que tiene el tres, el dos y el uno. O sea, gráficamente, esta es la notación que vamos a utilizar cuando queramos dibujar, de alguna manera visual, las listas. Bien, ¿para qué usamos las listas? Entonces, las usamos para definir datos. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Si recuerdan, la motivación fue las listas de mercado, las listas de, los regalos que voy a comprar, o cosas así, listas de números, entonces, queremos definir datos con las listas. Entonces, por ejemplo, vamos a definir el dato, el dato lista de apellidos. ¿Qué podría ser una lista de apellidos? Entonces, vamos a decirlo de esta manera, tal cual definimos datos en el lenguaje, con comentarios. Una lista de apellidos, ¿qué va a ser? Va a ser la palabra ente, que intuitivamente va a representar una lista vacía. O va a ser cons, seguido de una cadena, seguido de una lista de apellidos, que intuitivamente, ¿qué va a representar? Va a representar una lista cuyo primer elemento es esta cadena y cuyo resto de la lista es la lista de apellidos que aparece aquí. Entonces, una lista de apellidos representa una lista de invitados por apellido, por ejemplo. Ese es el tipo de datos lista que queremos representar. Note otra vez que el tipo se define en términos de sí mismo. Una lista de apellidos es ta, 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 una lista de apellidos. Entonces, esas definiciones se llaman definiciones recursivas. Ejemplos. La lista vacía, que no es recursiva, realmente se construye directamente. O todas las otras se construyen cons, por ejemplo, el apellido Rojas y luego una lista. ¿Cuál? La lista vacía. O en el de abajo, cons, el apellido Arias y luego una lista, ¿cuál? La lista que tiene el apellido Rojas y la lista vacía. Así son las listas. Son sencillas de construir sintácticamente en el lenguaje y con la misma sintaxis del lenguaje que hemos venido trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!